Señor, porque no es para ellas, es para Dios, porque estas son las cosas que Dios hace en nuestras vidas, aleluya, bendito Dios. Mujer valiente y esforzada, mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas en la batalla y hablas de mí con grande ruedo. Mujer que luchas por tu casa y a tus hijos dejarás salvos, mujer que crees en la palabra que sobre ti dejó su carón. Mujer que nada te detiene, mujer que nada te impida, en tus manos llevas la espada para pelear por tu familia. Pelea, guerrero del Señor, Dios con la triatura, y todo lo que prometió, en tu vida se fundirá. Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se recibe la crueldad, tu victoria es más segura, eres una mujer de guerra. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu casa y a tus hijos dejarás salvos, mujer que crees en la palabra que sobre ti dejó su carón. Mujer que nada te detiene, mujer que nada te impida, en tus manos llevas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se recibe la prueba, tu victoria es tan segura, eres una mujer de guerra. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. Pelea y no pierdas la espada para pelear por tu familia. ¡Gracias!